Este es el elemento agua de Casa Infinito. Ay, están como locos acá en el piso. El otro día se me dio por decir que tenía fiaquita, así que ahora ponen música, bailan los cámaras para despertarme, para que no me duerma la siestita. Son unos locos estos chicos. Bueno, a ver el angelito que nos dice hoy. Dice así. Yo soy el ángel que te anuncia el logro de ese sueño tan querido. Bien. Aflójate, suéltate. Ahora el cielo te ayuda dándote la energía adecuada. El éxito es tuyo. ¡Guau! Actúa con humor y juego. ¿Vieron que hicieron bien en hacer ese lío antes de empezar el programa? ¿Que bailaban todos? Bueno, ahí tienen. Humor y juego. Perfecto. Bueno, acá tenés los teléfonos. ¿Querés comunicarte conmigo? Curso de milagro, afirmaciones, lo que quieras. Estamos para servirte. Si querés establecer una comunicación como esta, llamás y haces esto. Mirá. Hola. Hola, sí. Silvia. Sí, ¿quién sos? Me llamo Dora. Dorita, ¿cómo estás? Bien, Silvia. Bien contenta de escucharte. Gracias, mi amor. Igualmente. Bueno, mirá. Ando con un problemita acá que quisiera que vos me ayudes con una afirmación. Vamos a ver. Tengo a mi cuñada que me dejó de hablar ya desde noviembre. Sí. ¿No? Hemos peleado, hemos tenido una discusión a causa de mi suegra, pobrecita que ella después en noviembre falleció a la semana de esta discusión. ¿Y esa cuñada que es la hija? Es la hija. Y bueno, mi suegra, te paso a decir más o menos rapidito, mi suegra vivió en el terreno nuestro, que nosotros le dimos un terrenito, una casita. Sí. Mi marido y yo durante 30 años. Sí. Y resulta que ya últimamente no podía seguir solita. Sí. Entonces la llevó mi cuñada, que es la que tiene una habitación disponible, está mucho mejor y bueno, y no trabaja, está con esa. Sí. Entonces la llevó por intermedio al médico, que el médico quería que la tenga ella, ¿no? Pero resulta ser que desde que la llevó siempre la retó, la gritó, se enojó, la tenía re mal, ¿viste? En el sentido no mal en su persona, sino mal porque la retaba mucho, ella chocaba mucho con el carácter de mi suegra. Bueno, cada tanto íbamos nosotros para tranquilizarlos y demás. Resulta que al poquito tiempo se tuvo un accidente el hijo, que no trabaja y es terrible, y la saca mi suegra a la casa de mi otra cuñada porque venía el hijo que al final no había sido nada, porque no fue nada. Y mi suegra, pobrecita, cuando después la fuimos a buscar nosotros, me dice que ella estaba mal, se pone a llorar mucho y le digo, ¿por qué está mal? Y porque soy un paquete, Dorita, empiezo a andar de casa en casa, rodando a mi edad, ya tenía 86 años. Le digo, bueno, doña Blanca, tranquilícese, todo va a pasar, para que quédese tranquilita, ya va a volver a Yolanda. Bueno, fue a hablar mi marido y ella la volví a aceptar, la volví a tener, ¿no?, juntamente con su hijo. Bueno, pero nosotros peleamos, discutimos, porque yo esto me dolió mucho y le dije que estaba mal. Dorita, Dorita, Dorita. Sí. Por ahora lo que veo es una santa que es Dorita. No. Una santa que hace todo bien y que va y trata bien a la suegra y que gracias a Dios ella va y le hace unos mitos y veo un ogro, un monstruo, que es tu cuñada. Así que la afirmación es, toma nota, antes de que te reviente, Dorita. A ver, a ver. Dejo ir todo juicio y establezco un amoroso vínculo. Ajá. Ponerle el nombre de tu cuñada, un vínculo con, que te sirva para otras, para otras personas. También podés hacerlo para tu sobrino. Ah, bueno. Porque también estuviste enjuiciando al pibe, ¿viste? Sí. En lo poco que hablaste le diste con un caño a tu cuñada y le diste con un caño al Después te arrepentí, Silvia. Después te arrepentiste, pero ahora la otra ya quedó enjuiciada, ¿viste? Que quedó con rencor, con la vena como hinchada. Sí. Así que si podés pedirle disculpas, si podés invitarla a comer, si podés dejarte de criticar y decirle, bueno, mirá, la verdad que yo tampoco, yo no estuve bien con criticarte, vos sabrás bien lo que has hecho, ¿entendés lo que te digo? Sí, sí. Pero más allá de las palabras que por ahí la embarrás, porque tenés la lenguita un poquitito así como afilada, Dorita. ¿Qué tengo miedo de eso, viste? Claro. Entonces, en lugar de que con la palabra, más vale hacer esta afirmación y permitir que la metafísica sea la que con ondas, con energía, haga lo propio. Ah. Pero verdaderamente decí esto de que dejás ir el juicio y establecés un vínculo armonioso. Sí. Tu marido lo necesita también, ¿eh? Los dos juntos decimos. Pues, no, no. Tu marido necesita que vos... Ah. Ah. ...te amigues con su hermana, ¿eh? Porque ya falleció su mamá, ahora el vínculo que le queda es su hermana, ¿sabés? Sí, aparte que, ¿sabés qué? Eso es lo que a mí me duele ahora, ¿viste? Yo me siento culpable, ¿eh? Claro. Porque él la quiere mucho y yo sé que él la quiere y ella también lo quiere mucho. Está bien. Bueno, me encanta que recapacites y que cambies esta historia, ¿eh? Bueno. Cambiala, pero me llamás y me contás. Bueno, Bárbaro. ¿Listo? Te agradezco. Un besito, ¿eh? Chao. Chao, mi amor. Un besito, chao. Bueno, nos vamos con Claudita. ¿Cómo te va? Qué lengüita, Dorita, ¿eh? ¿Cómo le dio con un caño a todo el mundo? ¿Cómo la agarraste, eh? Despacito, despacito, pero se la mandó, ¿eh? Sí, la pescaste muy bien, ¿eh? Qué cosa. Probablemente son estas personas que, como íbamos a hablar hoy, también sufren del estómago, ¿no? Porque de alguna forma se tragan el conflicto, no lo exteriorizan. Claro. Hay un montón de agresiones que están veladas, que no las pueden sacar, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque además se notaba que era una buena persona. Sí, por supuesto. De esas, ¿viste? Que se notaba que era buena persona, pero sin querer, ¿viste? Mirá el embrollo en que está metido. El conflicto no está tramitado, ¿no? Claro. No está sacado para afuera. No son conscientes del conflicto que hay o de las disputas que hay. Y de lo que hacen en la familia también, porque fíjate, con el marido ahora está sufriendo por esta separación. Absolutamente. Qué barba. Si uno preguntara, a lo mejor qué síntomas tienen, probablemente dirían que están con algún malestar estomacal o que tienen acidez. Acidez, debe tener arbolita. No, de úlcera. Lógico. Algo de la agresión que no pudieron sacar suficientemente se convierte en autoagresión. El estómago se empieza a comer a sí mismo. Para cómo dice que ahora está con culpa y... Exacto. Porque son personas, en general, las enfermas del estómago que rehuyen los conflictos reales. Ahora no se hablan, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiere decir que están evitando entrar en un nuevo conflicto, aclarar lo que sucedió, ser conscientes, soportar lo que el otro tenga para decir, decir lo que uno tenga para decir con honestidad y de esa manera sacar para afuera y no pedirle al estómago que tramite y que digiera sentimientos. El estómago está para digerir alimentos, pero en general los enfermos digestivos o del estómago suelen ser de este tipo de personajes hacia afuera muy atentos, muy aplomados, muy de tragarse las emociones, pero hacia adentro le están exigiendo al estómago un gran trabajo y eso es autoagresivo porque el estómago no puede hacer eso, con lo cual empieza a tener que tramitar sentimientos, emociones para lo cual no está preparado. Son personas que preferirían que en la vida no hubiera ningún tipo de conflicto, que la vida transcurriera como en la placidez de la infancia, por lo tanto consiguen eso de alguna manera en su alimentación, tienen que terminar comiendo papillas, alimentos sin café, sin alcohol, sin picantes, ¿no? Porque ya bastante revolución tienen adentro, no pueden encima soportar alimentos que sean agresivos, digamos, la agresividad está en otro plano. ¿Y cómo se resuelve? Así que inconscientemente buscan llegar a eso, a la papilla otra vez. Totalmente, sí, 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 como poniéndole afuera la paz que necesitan adentro, ¿no? Y no sabiendo cómo conseguir esa paz. Que en general sugerimos que se consigue siendo conscientes de las emociones que están tramitando, algo no pudieron tragar, algo no pudieron digerir, algo los tiene amargados, culpables, condenados a un sentimiento que no logra resolverse y que si esto fuera hablado, fuera sacado en palabras, en alguna psicoterapia, con alguna afirmación, con alguna flor, seguramente la emoción iría cambiando y podrían digerir suficientemente la comida y el conflicto estaría en el plano donde tiene que estar, en el plano emocional, en el plano espiritual, hacer las paces con los vínculos que tienen, no mostrarse tan aplomado, tan autosuficiente, porque en general cuando uno no se habla con el otro también está pudiendo, ¿no? Decir, yo no necesito, yo soy independiente, yo puedo. Cuando en verdad son personas que dependerían mucho más de los afectos, ¿no? Serían más cariñosas, serían más dependientes, más afectivas. Si pudieran ser conscientes de que detrás de todo ese enojo a veces hay un pedido de afecto, un pedido de dame la papilla, de tratame dulcemente, elaborame los conflictos, o por lo menos ayudame a ver qué me pasa, ¿no? Personas que suelen tener como una necesidad de un mundo plácido, armonioso. O sea que no todos se la bancan de víctima, o sea, no es siempre que no pueden expresarlo de víctima, sino que también hay ahí otro que la va desuperado y que en realidad... Sí, tratan de componerse por afuera, porque no están logrando... Pero por dentro... Exacto. Los jugos. Los jugos. Los jugos. Que se convirtieren mucho. Gracias mi amor, eh. Hasta la próxima. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Lindo, interesante. ¿Cómo somos las personas? Bueno, tengo una placa. A ver, señor director. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Bien. Qué místico y qué religioso me sonaba esto hace muchos años. Ojalá que a vos se te pase rápido, porque esto no es religión, no hay nada místico acá, no hay ninguna otra cosa más que hablar de que acepto un papel, el papel que ya escribí antes de venir a este planeta escuela, junto con el creador, junto con el que me creó. Lo acepto para la salvación, para salvarme a mí misma, para salvar a mi familia, en el caso de Dorita, y para salvar a toda la humanidad, porque es contagioso, ¿eh? Dice, que dicha tener certeza. Hoy dejamos de lado todas nuestras dudas y nos afianzamos en nuestra postura, seguros de nuestro propósito y agradecidos de que la duda haya desaparecido y la certeza haya llegado. Tenemos una importante función que desempeñar y se nos ha provisto de todo cuanto podamos necesitar para alcanzar la meta. Ni una sola equivocación se interpone en nuestro camino. Hemos sido absueltos de todo error. Hemos quedado limpios de todos nuestros pecados al habernos dado cuenta de que no eran sino errores. Una cosa es creer que somos pecadores, una cosa es sentir culpa por lo que hicimos, y otra diferente es saber que hemos cometido un error y que podemos corregirlo tranquilamente si aprendemos a hacerlo mejor. Este programa está para eso, para aprender, para enseñarte lo que aprendimos. Gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias.